Ayer miércoles se llevó a cabo la audiencia de revocatoria de mandato del alcalde de Valludupar, Mello Castro. En su intervención, el mandatario aseguró que durante el 2020, la pandemia por el COVID-19 no permitió desarrollar a cabalidad la gestión como alcalde. No obstante, destacó que la administración municipal ha sabido enfrentar la emergencia sanitaria al punto de ubicar a Valludupar como uno de los municipios con menor letalidad por COVID-19 y con una ocupación actual del 42% en camas UCI. En esa fotografía se ve la foto del concierto virtual el 6 de enero, que la vieron alrededor de 6 mil personas. El alcalde de Mello Castro González no apoyó la reactivación económica del municipio de Valludupar, ni a los gremios de comerciantes con alivios tributarios de parte de la administración municipal. Muchos de los establecimientos del municipio de Valludupar y de los corregimientos han quebrado. Solicitaron apoyo a la administración municipal del alcalde Mello Castro y esta fue negada. Otra perla de nuestro alcalde Mello Castro González ocurrió recientemente. El martes 26 de enero del año en curso, el alcalde le regaló a una reconocida empresa transportadora de amigos de su gobierno, un contrato por la suma de 4 mil 626 millones 372 mil 609 pesos, donde ya desembolsó el 50 por ciento del contrato número LP-011 con objeto de recoger a los estudiantes de los corregimientos y sectores marinados del municipio de Valludupar. De los contratos que se hicieron en medio de la pandemia, Valludupar no tuvo sobrecostos. De igual manera, tengo que decirle, me quiero pasar ahora a la efectividad del plan de desarrollo el año 2020, el año inmediatamente anterior. Tuvimos una efectividad del 71.8 por ciento en avance financiero y en el avance de meta. Eso quiere decir que nosotros le hemos venido cumpliendo a la ciudad, a la ciudadanía. Y aquí están algunas respuestas que le voy a contestar al doctor que nos preguntaba, el doctor Mendoza, donde hicimos convenios con Bancóldex, donde aportamos cuatro mil cuatrocientos millones de pesos y se vieron reflejados con el convenio de Bancóldex en seis mil millones de pesos que tuvieron los microempresarios, los empresarios, los emprendedores que todavía tienen acceder para acabar ese gota a gota, ese pago diario que tanto los ahoga. Aquí estuvimos de la mano del presidente de la república firmando un convenio. Es por eso que quiero decirle que el comité que hoy de la revocatoria lo veo muy desenfocado, muy desactualizado y creo que tiene problemas de comunicación. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.